Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marnin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Conflicto Rusia-Ucrania llega a su quinto día sin soluciones, mientras aumentan las sanciones contra el gobierno ruso y las represalias de Putin. Continúan juicios políticos contra opositores encarcelados en el contexto electoral. Este día la dictadura juzgó a Irving Larios. Alta comisionada de la ONU se prepara para presentar informes sobre situación de Nicaragua. En el pulso, organizaciones opositoras condenan respaldo de Ortega a la invasión rusa. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 28 de febrero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Rusia aseguró que 12 miembros de su misión diplomática en la Organización de Naciones Unidas, ONU, fueron declarados non-gratos en Estados Unidos y tienen hasta el 7 de marzo para salir del país norteamericano. A su vez, la Unión Europea añadió a 26 empresarios, oligarcas y periodistas rusos a la lista de sancionados, con los que ya suman 680 personas y 53 entidades con medidas restrictivas, que incluyen la congelación de activos y la restricción de tránsito. El bloque envió más armamento a Ucrania. Suiza también se sumó a las sanciones a los bancos rusos. Rusia también quedó fuera del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y Facebook restringió el acceso a medios de comunicación rusos en la Unión Europea. La ONU pidió un alto al fuego de manera inmediata en una sesión especial y la Corte Penal Internacional podría iniciar una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometido por cualquiera de las partes en el territorio de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció medidas en respuesta a las sanciones contra su gobierno. Entre ellas, los residentes no podrán transferir divisas al extranjero y cerró el espacio aéreo a Alemania, España, Italia, Francia y otros países. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó la solicitud para la entrada de ese país a la Unión Europea. La Comisión Europea consideró que la indignación de los Estados miembros por la invasión rusa y la opinión pública serán factores que determinarían la respuesta del bloque. Ucrania también ofreció amnistía y una compensación de unos 50 mil dólares a los soldados rusos que depongan las armas. Hasta el momento, ambos gobiernos no han llegado a ningún acuerdo, mientras el Vaticano se mostró dispuesto a ayudar en las negociaciones. Este lunes 28 de febrero se realiza el juicio político contra el opositor Irving Larios de 62 años. El líder opositor fue detenido arbitrariamente el 20 de septiembre de 2021 por la policía bajo la controversial Ley 1055 o Ley de Soberanía. El economista, sociólogo y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social es señalado del presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real por el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó el proceso judicial de la dictadura de Ortega y Murillo como sesiones de tortura y demandó la liberación del preso político. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que, una vez más, el Ministerio de Gobernación se negó a recibirles el informe financiero anual que, como institución, está obligada a cumplir. La denuncia de la organización se realiza en medio de cancelaciones de decenas de ONGs. Desde el 2018, el régimen ha ilegalizado al menos a 90 organizaciones sin fines de lucro, bajo el argumento de que incumplieron con la ley de agentes extranjeros, no presentaron la documentación debida y se encuentran acéfalas. Las ONGs han desmentido al Ministerio, asegurando que éste se negó a recibirle los informes. Escuchemos al secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona. A partir del 2019 no habíamos tenido la oportunidad de que nos reciban el documento oficial. En esta oportunidad, en los años anteriores, siempre nos ponía que había observaciones, a pesar de que le hacíamos las observaciones, estas observaciones, además, tampoco fueron recibidas. En esta oportunidad nos dijeron que necesitábamos el libro diario y el libro mayor. Sin embargo, nosotros hay que hacer reconocimiento que no presentamos esos libros, no porque nosotros hayamos deseado, sino porque ellos mismos no han hecho entrega estos libros. Ellos nos retuvieron los libros en el inicio del año 2020, que les presentamos la operación La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciará este miércoles 2 de marzo la cadena de violaciones a los derechos humanos perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, incluyendo el encarcelamiento de casi 40 líderes de oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas y líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Igualmente denunciará que los procedimientos judiciales contra estos detenidos no respetaron las garantías básicas de un juicio justo. Además, 35 permanecen en el Complejo Evaristo Vázquez Sánchez de la Dirección de Auxilio Judicial en condiciones que violan los estándares internacionales. El informe también reprocha que Ortega restrinja el contacto de niños con sus madres y padres presos políticos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Han transcurrido cinco días desde que Rusia invadió Ucrania y el régimen Ortega Murillo, aliado de Vladimir Putin, continúa sin pronunciarse al respecto. Al momento, el régimen se ha limitado a declarar que en Ucrania habitan unos 19 nicaragüenses. La mayoría ya son ciudadanos de ese país, según datos recogidos desde Moscú. Antes de la invasión militar a Ucrania, Ortega justificó las intenciones de Putin. Sin embargo, ahora ni siquiera ha informado sobre la reunión que sostendría con el presidente de la Duma Estatal rusa el jueves pasado. Este día, 41 organizaciones de Nicaragua condenaron el respaldo de Ortega a Putin. En el documento, califican de ilegal e injustificada la agresión de Rusia a Ucrania, que se realiza en clara y flagrante violación al derecho internacional contra un Estado soberano e independiente. Conversamos al respecto con Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul Blanco, UNAP, organización firmante. Como Unidad Nacional Azul y Blanco, expresamos nuestro más profundo rechazo en contra de las acciones bélicas e intervención militar llevado a cabo por la Federación Rusa en contra de Ucrania. Asimismo, nos solidarizamos profundamente con el hermano pueblo ucraniano. Le exigimos al régimen de Ortega y Murillo, cese sus acercamientos con el Kremlin. Le recordamos asimismo que estas acciones llevadas a cabo por Rusia se contradicen directamente por el discurso que ha sido llevado a cabo por el régimen de no violentar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, evidenciamos que estos acercamientos con la Federación Rusa ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses, poniéndolo demasiado cerca de un conflicto bélico que a todas luces es contradictorio con el derecho internacional. Pero estamos viendo también que a pesar que Ortega es aliado de Putin y ya dijo que estaba a favor de la posición de Putin en relación a Ucrania, desde que inició el conflicto no se ha pronunciado. ¿A qué creen ustedes que deba esta actitud del régimen que ni siquiera ha dicho si se reunió con el último que vino, con el último delegado de Putin? Sí, mira, primero, de hecho, sí hubo una posición bastante clara y pública por parte de Ortega en respaldo a las acciones bélicas de la Federación Rusa. Eso nos pone como nicaragüenses en una situación bastante compleja, dado que compromete la seguridad de todo el país al poner, digamos, en una postura, no sabemos que hay otra acción ambiental, pero una postura bastante compleja al Estado, sobre todo porque esta guerra ha sido ampliamente condenada por Estados Unidos y la Unión Europea y son quienes están apoyando a Ucrania. Lo otro es que precisamente cuando llegó el viceprimer ministro Yuri Bolívar, y que no hubo ningún tipo de información al respecto, esto nos ha alarmado, porque estos acercamientos discrecionales con el Kremlin ponen en entredicho cuál va a ser el futuro de la política exterior de Nicaragua, pero también cuál va a ser, en términos geopolíticos, el rol que va a jugar con respecto al conflicto de la Federación de Ucrania. Pues en lo que respecta a la reunión con la Duma Estatal, no ha dado ningún tipo de información, como dijimos en el comunicado, esto es altamente preocupante, porque no sabemos cuáles son las próximas maniobras que usted va a llevar al respecto. Algunos analistas están creyendo que es posible que de acá, de Nicaragua, se envíe un contingente a Rusia. ¿Ustedes han visto ese panorama? ¿Han escuchado acerca de ello? No hemos escuchado al respecto, y probablemente, creo realmente que es muy poco probable, las Fuerzas Armadas nicaragüenses no tienen el nivel de entrenamiento militar, y además no es realmente, digamos, un apoyo militar significativo el que Nicaragua podría dar a Rusia. No hay que obviar el hecho de que Rusia tiene muy buen equipamiento militar, además de esto, tienen un ejército bastante grande, y pues lamentablemente también tienen un protocolo, un programa, perdón, nuclear. No hay apoyo material real o significativo que en ese sentido Nicaragua pudiera dar enviando tropas rusas. Yo creo que lo que tenemos que prever es cómo se van a materializar o en qué se van a traducir estos acercamientos del Kremlin con el régimen de Ortega y Murillo, que pueden llegar a comprometer incluso la soberanía nacional. ¿Ustedes creen que por ahí también puede andar la reunión del diputado? Es preocupante. Hay un alto nivel de probabilidad de que estreche, digamos, en términos de cooperación, los acercamientos de la Federación Rusa o de un emisario de Putin con Nicaragua. Si bien es cierto, Nicaragua no tiene el peso geopolítico que tuvo en los años 80, sobre todo por pertenecer al bloque de países no alineados, no podemos obviar el hecho de que, por ejemplo, y tal vez va a sonar un poco descabellado, el hecho de que pudiesen poner alguna base rusa, sobre todo para cuestiones de inteligencia, pues está dentro de las preocupaciones que nosotros hemos expresado. Continuamos la entrevista luego de escuchar a nuestros lectores, a quienes se les consultó si consideran que el régimen tiene la responsabilidad de pronunciarse al respecto y por qué cree que los Ortega y Murillo continúan callando sobre la situación. Además, ¿cuál debería ser la posición de Nicaragua sobre el conflicto? Escuchemos. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Putin hizo una mala jugada al invadir Ucrania. Prácticamente, los Estados Unidos aquí lo que está haciendo es poniéndole el anzuelo a los rusos y el ambicioso de Putin lo mordió. Porque si ustedes analizan todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo actualmente, oficialmente declararon que no lo iban a apoyar a Ucrania, porque eso es la conveniencia por evitar una guerra nuclear. Pero indirectamente lo están apoyando. Y Rusia sigue la agresión y está siendo condenado por todo el mundo. Ahora, el problema de Nicaragua por estar aliado a Rusia va a salir perdiendo. Igualito que va a perder Rusia. Rusia prácticamente ya la guerra simbólicamente la tiene perdida porque el mundo entero está en contra de esa guerra. En primer lugar, Rusia va a entrar en un estado de crisis económico, social y político a nivel internacional, siendo bloqueado económicamente por todos los países. Y a Daniel Ortega no le conviene ahorita tener a Putin de aliado porque no va a tener capacidad para resolverle sus problemas. A Ortega le interesa solamente alinearse o apoyar a aquellos países que le van a dar dinero. Y si Rusia va a quedar mal por las sanciones enormes que le están poniendo, pues ¿para qué apoyar a Rusia? Esa es la lógica del dictador. Todo país responsable que tenga un gobierno democrático, que respete la vida, que respete los derechos humanos, debe de condenar y debería de condenar la acción criminal de Putin, invasor. Porque están midiendo, según él y mi punto de vista, justificar o la invasión de su amo superior Putin o tratar de esquivar lo que le va a llegar por la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos y Europa. Y está tratando de hacer los movimientos que hace un pez para evadir quien lance el anzuelo para pescarlo. Es decir, está valorando varias situaciones en las cuales ahora está más enredado que en una tela de araña. Sencillamente, los orteños de Amurillo no quieren informar porque ellos saben que es un error. Y es obligación de ellos mantenernos informados porque nos está involucrando a todos los nicaragüenses. Y nada que ver. A mí no me preguntaron que si yo estaba de acuerdo en dar apoyo a Moscú de ninguna manera. Y yo creo que él debería de olvidarse de apartarse de eso. Porque el régimen ni lo toma ni lo resta. La pareja presidencial de Nicaragua, en mi punto de vista, no puede ordinar nada. Y si él está apoyando a Rusia, porque son los mismos los dos. Los dos se comprenden, son dictaduras, son personas malas. Porque él, él ha hecho tantas groserías y tantas personas presas que tiene inocentemente tras una reja que los está matando a pellizcos. Él debe de ver la situación que esté en Nicaragua, que la situación que esté en Nicaragua no es nada buena. Él se mete en asuntos de que no debía de meterse. Yo en mi punto de vista digo que a él también le dían de pasar la factura, por mal. Porque ahí se llevó, ese presidente se llevó niños, ancianos y personas muy inocentes. Mató como que él fuera un dios. No es que a Ortega no le interesen los nicaragüenses. No le interesamos pues, porque si le interesara a los 19 nicaragüenses que están en Ucrania, él ya le hubiera llamado, ya le hubiera hecho un llamado a Putin. Ese sí al juego. Pero ahí más bien salía acá el día aplaudiendo a Vladimir Putin. Y no puede seguirse pronunciando porque también él va a salir afectado. Porque ya gracias a Dios a Rusia lo tienen totalmente aislado. Y supuestamente lo van a suspender del switch. Si lo suspenden del switch, hasta ahí llega Tilín. Entonces es lo mejor que está haciendo la Unión Europea y Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Tiene miedo. Teme porque quizás el torrente Putin, quizás que lo apoyara tal vez, que lo apoyara tal vez con la gente de aquí para invadir a Ucrania, quizás eso. Y quizás al mismo tiempo, como no le da valor, le da valor. Quiere que... Entonces en eso está. Él no quiere someter más. Y él sabe que sí también, si jueces, jueces así. No me he tenido la misma gente armada de él. Y él ponche plata. Bueno, ahora es la denuncia que ustedes vieron a conocer el día de hoy. ¿También la van a elevar a otras instancias internacionales? Sí, mira, nosotros somos una instancia de oposición en Nicaragua. Es limitado incluso lo que nosotros podemos hacer en términos de posicionar. Creo que ya vimos bastante preocupación cómo se mueve, por ejemplo, el tema del veto en Naciones Unidas e incluso las posiciones que ha tenido la Organización de Estados Americanos, la cual nosotros hemos respaldado ampliamente. ¿La posición de Ortega y su régimen agilizaría la aplicación de la ley RENACER en su contra? Es muy probable. No podemos hubiera dicho que esta ley ya fue aprobada, básicamente... Y tiene un capítulo sumamente específico en términos de revisar cuáles son las relaciones, qué tipo de intercambios está teniendo el régimen con Rusia y la sospecha de operaciones rusas de inteligencia en las que el régimen pueda colaborar. Yo creo que eso eleva la parada en términos de la amenaza a la seguridad que Ortega y su régimen significan no solamente para la región, sino también para Estados Unidos. ¿Qué preocupa a la oposición nicaragüense que estas sanciones al final terminan recayendo de alguna medida en la población? Las sanciones están específicamente dirigidas para alcanzar a los operadores políticos y económicos del régimen quienes tienen negocios disfrazados para poder blanquear capitales de Ortega. Estas sanciones en ninguna medida, digamos, están diseñadas para afectar a la ciudadanía nicaragüense. Lamentablemente, Ortega insiste en querer trasladar estos costos a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Alexa. Muy amable. De nada. Saludos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. La embajada de Estados Unidos en Managua iluminó uno de los edificios de su sede en la capital nicaragüense con los colores de la bandera de Ucrania, país invadido militarmente por el ejército de Vladimir Putin. La embajada norteamericana publicó la fotografía en sus redes sociales con la etiqueta Unidos con Ucrania. De esta manera, la delegación diplomática norteamericana se suma a sus homólogos de la Unión Europea en Nicaragua que el sábado 26 de febrero pisaron la bandera de Ucrania en su sede en Managua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.